Rehogar los puerros en manteca negra. Añadir una cucharadita de nuez moscada. Habré entendido bien, porque una cucharadita de nuez moscada es demasiado. Estoy abierta, estoy abierta al cosmos, estoy abierta para recibir cualquier conexión con todo el hemisferio. ¡Mierda! ¿Quién jode hasta ahora? ¿Quién es? ¿Usted es, Marga? Sí, ¿usted viene con el aviso? Además pone avisos. No, yo soy Adriana Zaubermagen, la madre de Nati. ¡Ay, la madre de Nati! No sé si quiere un... Le preparo un té de baba, un mate de salvado, algunos canapés de alfalfa, que me quedaron riquísimos, ¿eh? Mire, le ruego que no se gaste en cumplidos, porque no he venido precisamente a hacerme amiga suya. Bueno, no sé, no sé. No sé a qué habrá venido, pero hay motivos como para que tengamos muchas cosas en común. Las dos somos mujeres, las dos tenemos hijos, las dos pertenecemos a una generación castigada, las dos compartimos este planeta en vías de desaparición. Mire, Marga, he venido a tratar de poner término a una situación que no debe continuar. Marga, me parece bien, me parece bien. Seguramente trae una propuesta ecológica. Hay que separar la basura. ¡Ay, Dios mío! Usted no sabe lo que sufro. Yo lo mal que me siento cuando mezclo todo ese rico material orgánico de los desechos de la comida, lo mezclo con las latas de aluminio, con las botellas, con todos esos materiales que no se van a desintegrar en miles de años. No, no, mire, me parece que no me está entendiendo, así que se lo voy a tener que decir un poco más rudamente. Este, mire, Ramiro, su hijo, o Ramirito, como le dicen ustedes, está arruinando a mi nena. Permítame un minuto. Estoy bien, estoy bien. Estoy re armonizada. ¿Qué hago a esta mujer? ¿La mato? Ok, hija de... parece salida... parece salida de un teleteatro de la tarde. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Me inspiro, me inspiro, me inspiro, me inspiro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La voy a cagar a patadas. Eh, mire, señora, es mejor que no discutamos. La vida es muy corta y yo, la verdad, que no estoy preparada para ejercer violencia. No me sale, no me sale. Le pido, le pido que hablemos como personas adultas. Eres libre, eres libre. Saca fuera lo mejor de ti misma. Tú eres toda positividad. Irradias energía y eres amor. Un minutito, me da un minutito, le traigo un tecito. Vamos conmigo. A veces no sucede, a veces no sucede, porque nos cargamos de tensiones, nos cargamos de tensiones. Viajar en colectivo, pisar la caca de los perros, mirar la cara del portero del edificio. Yo comprendo, yo comprendo. Conversemos, conversemos, porque estoy segura que nos vamos a entender. Mire, además, eh, Nati me ha dicho que usted está juntada con un hombre que no es su marido. ¿Ve? ¿Ve? Seguro que Nati le contó eso. Pero eso no es lo más importante, lo que Nati seguramente no le contó, que mi Alfredo es un ser sensible, delicado. Mi Freddy es el ejemplo que cualquier mujer querría para su hija. ¿Cómo? ¿Qué hora será, Marga? Ya veo qué clase de gentleman es su concurrido. Pero no, él, él. No, 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 no. Usted, qué gracioso, confundió a Alfredo con este hombre. Siéntese acá. Este es un paciente, este es un paciente que estaba acá en el cuarto haciendo relajación. ¡Soltá, Marga! ¡Soltá, que me he ido a dormir! ¡Me pierdo la carrera de la tarde, Marga! ¡Ay, ay, delida, delida, delida! Pero, Marga, Marga. Se relajó, como no se relajó bien, dice pagada. Marga, pero, pero... ¡Dice pagada! No, 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 no. Hay que hacer, como decía Platón, en el recuerdo de las vidas pasadas. Pero, Marga. Marga, Marga nada. Marga nada. Ahí está, le cerramos la boca. Esto es una terapia que hacemos para que no se escapen las almas que viven en nuestro interior. Quédate tranquilo, quédate tranquilo ahí. Lo armonizo, lo armonizo. ¿Quieres un tecito? ¿Quieres un tecito? Yo mientras lo voy a inmovilizar. Te vas a quedar quieto acá. Esto ayuda. Este es un tratamiento. Hace que el cuerpo se relaje. Y cuando uno está inmóvil, el alma puede vagar libremente. Quédate quieto que te mato, ¿eh? Bueno, mire, realmente reconozco que a su pareja no la, no la conozco. Pero no me va a negar, Marga, que su hijo es bastante vago. ¿Qué? ¿Ramirito un vago? ¿Ramirito un vago? Si se pasa el día leyendo, usted no será de las que piensan que leer es perder tiempo, ¿no? Pero por favor, Marga, si yo soy universitaria, por favor. Pero realmente su hijo está siempre medio sucio. Habla con monosílabos. No me saluda. Llama, viene a cualquier hora. Ya sé, ya sé lo que debe pasar. Seguramente a su casa entran muchos muchachos, distintos tipos de gente, que van a ver a su hija y usted debe confundir a mi Ramiro con algún reventado de esos. Realmente le reconozco que no lo conozco demasiado, pero no creo que me confunda, ¿eh? ¿Sabe lo que a mí me preocupa? Es que mi Nati, mi Nati es una chica tan seria, es tan formal, capaz de hacer ninguna inconveniencia, modosita. ¿De qué se ríe? ¿No se habrá confundido de hija también? Porque lo que usted está contando parece que habla de otra, ¿no es la Nati que nosotros no conocemos? ¿Qué me está diciendo? No, le digo que creo que no debemos preocuparnos por los hijos, señor. Usted le va a llevar a su hija en bandeja toda la vida. A los hijos hay que dejarles un poquitito de libertad para que se expresen, para que se conviertan en un ser humano, por favor. La New Age es una época esta de valores distintos a los que uno ha conocido. No todo está mal. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ramirito! ¡No, no, no, no! ¡Ramirito no está! ¡No, mamá! ¡No, vuelva más tarde! ¡Ramirito está en la facultad en este momento! Y después no venía para acá. Tenía... Iba al club porque tenía el... el campeonato de volei. Bueno, madre, madre. ¿No entendías que era yo? ¡No, no, no! ¿Pero qué haces así? ¿Cómo te va, mamá? Este... Ah, no sabía que estabas ocupada. Entonces me retiro. Lo único que... Quería avisarte que esta noche tocaban el cuarteto de Mozart y por eso te compré unas entradas para que vayas con Alfred. No, 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 disculpen. Disculpen, pero la que se va soy yo, ¿eh? Marga, estoy anonadada. Lamento la confusión. Creo que fui mal informada. Le doy una disculpa de todo corazón. Bueno, está bien. Si le parece, las acepto, pero no se hagan problemas, no se hagan problemas. Te veo que la realidad es una cosa sorprendente. Sí, está bien. Adiós. Adiós. Vuelve cuando quiera, ¿eh? Ramiro, ¿qué haces así vestido? ¡Le engañé, vieja! ¡Nati, Nati! ¡Entrá que se fue tu vieja! ¡Ramiro, ¿se puede saber qué pasa acá? Yo sabía que iba a venir la turra esa y por eso me preparé, ma. ¿No está bárbaro? ¡Nati, dale, entra! ¡Dale, che! ¡Eh! ¡Dale, que ganamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Así que vos, Ramiro, sabías que iba a venir la madre de Nati y no me dijiste nada. ¡Sí! Vos callaste, vos callaste, vos callaste, te digo que te calles. Te viene bien estar un poco con la boca cerrada. Así conoces un poco los límites, ¿entendés? Vago de mierda. Estás muy bien, Ramiro, estás muy bien así vestido. ¡Qué bien te queda el traje! ¿De dónde sacaste la plata para comprar? Encontré plata y me compré esta picha, ma. ¿No está buena? Me queda muy bien, Ramiro, yo creo que ya has empezado el camino. Así con esta ropa tendrías que salir a buscar trabajo. ¿Eh? Y decime, ¿dónde encontraste tanta plata, Ramiro? Así busco yo un poco y me compro algo de ropa que también necesito. En el placar, entre la frazada, ma. ¿Y cómo? ¡Ay, Ramiro, me robaste mi fondo secreto! ¿Será posible que en esta casa no se puede tener vida privada? ¡Vos callaste, vamos de mierda! ¡Ay, ay, ay! Soy una duna en Mar de Ajó. El viento recorre mi cuerpo, mi pubis. El viento modela mi cuerpo. Escribo un best-seller. Grano el premio Pulitzer. Y estoy, voy en una Ferrari roja con el presidente. A todo lo que da. El viento mueve nuestros cabellos. Escuchamos a Banger. Y estoy en una nube, viajo, viajo, viajo. Me gusta ser mujer con Macha Guevara. Me gusta ser...